Anquilosauros Anquilosauros, significa lagarto endurecido o fusionado, fue una de los últimos dinosaurios que se extinguieron Anquilosauros. Lagarto acorazado de vientre grande es la única especie conocida del género fósil Anquilosauros. De dinosaurios tireó foros anquilosauridos que vivió a finales del periodo Cretácico, hace aproximadamente 68 a 66 millones de años durante el Maastrichtense. En lo que hoy es Norteamérica al igual que otros anquilosauridos Anquilosauros. Se distinguía por su pesada armadura y un gran mazo caudal, siendo probablemente el más grande de su grupo. Aunque hace falta descubrir esqueletos completos y algunos de sus parientes poseen muchos más fósiles recobrados Anquilosauros. Es considerado el dinosaurio acorazado más destacado y representativo, siendo el Anquilosaurido, conocido más grande Anquilosaurus. Medía hasta 6,25 metros de largo 1,7 de altura y pesaba 6 toneladas. Fue un animal cuadrúpedo con un cuerpo amplio y robusto, tenía un cráneo grande y ancho con dos cuernos apuntando hacia atrás desde la parte posterior de la cabeza y dos cuernos por debajo de estos que apuntaban hacia atrás y hacia abajo. La parte delantera del rostro estaba cubierto de un pico con hileras de dientes pequeños, en forma de hoja más detrás de él estaba cubierto de placas de armadura o osteodalos. Con medios anillos óseos que cubren el cuello y tenía un gran mazo en el extremo de su cola huesos en el cráneo. Y otras partes del cuerpo se fusionaron, lo que aumentaba su resistencia y esta característica es la fuente del nombre del género, la cola del Anquilosaurus. Puedes estar un golpe devastador rompiendo huesos en el impacto. Gracias y suscríbanse al canal.